Ya Maduro no es terrorista o es un terrorista más bueno, ya él no tiene vínculos con Irán ni tampoco con Hezbollah. No lideran ni él ni Diosdado Cabello el cartel de los Solis. La muerte del valiente Oscar Pérez, aquel soldado venezolano que se montó en el helicóptero, eso no vale. Los miles de muertos por Maduro en las protestas, que le pasaban por arriba con las tanquetas, eso no vale tampoco. Ahora el villano de la película es Vladimir Putin. Y los ataques sónicos en La Habana fueron mentiras. Y Revolucroup no tiene nada que ver con los militares, no, 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 no. El Granma publicó la nota, tú no leíste la nota en el Granma, que el Granma dijo que ellos no tenían nada que ver con eso, que no conocían a esa gente. Y ahora vino el dueño de Habana Consulting Group ahí a Miami y dijo que no, que era seguro enviar la plata, que ya era 100% seguro que los reales no iban a ir a las manos de los militares. Sí, porque ahora van a ir al Banco Popular de Ahorro, que es de mi abuelita Caridad y de abuelito Bartolito, o al Banco Metropolitano, pero esa gente no tiene nada que ver. El Banco Popular de Ahorro no es de los Castro. No, 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 no se sabe de quién es, pero de los militares no, 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 no. No, 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 el níquel no es tampoco de ellos, no, 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 ya todo está bien, ya, ya, maduro es más bueno, es menos malo, maduro. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Ves que siempre es como yo te digo, ¿por qué tú no me haces caso, chico? Nadie conoce esto más que yo, es una mafia, con una parte aquí y la otra ya en Estados Unidos. Apareció el dueño de Avala Consulting Group. No, 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 no. Los militares ya no tienen nada que ver con esta historia. No, chico, ahora sí encontramos un mecanismo bueno. Ya la CIA dijo que los ataques sónicos eran mentiras. Sin embargo, tenemos que creerle a la CIA que Putin se siente frustrado. Porque en el tema de Putin sí hay que creerle verídicamente a la CIA. Pero lo de Cuba no, 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 la CIA se equivocó en Cuba, pero con Putin acertó. Por eso yo te digo que esas sanciones no tienen ningún sentido. Eso es lo único que hace es que el pueblo de Cuba siga pasando hambre y miseria. Más de la que pasa. Porque al menos sin sanciones aparecía el cafecito en la bodega. Hoy no toman los viejitos nada. Porque el comunismo con sanciones o sin sanciones no se va a caer. Te voy a dar una noticia. Mira, Díaz Canelo hoy desayunó sin leche. Porque las sanciones lo afectaron. Hoy Raúl Castro no va a estar sin los vistes de búfalo de la India. Hoy Mariela no pudo comer langosta por la sanción. ¿Te das cuenta? Y quien paga es Liborio. Entonces la gente dice, ay, encapuchado, hasta hoy te seguí, ya no puedo seguirte más. Porque tu discurso es comunista. No, realista. Yo soy un hombre realista. Y el deber de un político, patriota, es decirle la verdad a la gente. Y yo siempre te voy a decir la verdad aquí. Esas sanciones no llevan a nadie a ningún lado. El comunismo no se cae así. En la urna se cayó con sanciones. Se cayó con un plumazo del gobierno. El comunismo se cae cuando toda la fuerza social se une para tumbarlo. ¿Cuántos discursos yo he dado aquí sobre unidad? ¿Tú has oído a alguien que se quiere unir? Eso no es negocio. ¿Tú no viste el escándalo de Alexis Valdés y Claudio Valdés cuando el problema de las mazolas? Como enseguida el coronel la otra hora fue a su casa a apaciguar la cosa. Porque al coronel no le conviene que eso se caiga. El coronel te dice el bla, 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 pero de palabrita. Igual que milanés, igual que todo el mundo. Eso es un negocio, mijo. El cubano tiene los de pillo y los de truán y los de camaján y los de desleal en la sangre desde la herencia española. Mira, las colonias españolas son las más corrompidas, las más pobres y las más destruidas por la herencia colonial española. No así ocurre con las ingleses. Ahora necesitan el petróleo de Maduro. Que por cierto, que el petróleo si Venezuela no produce apenas 680 mil barriles diarios. Un país que producía casi 6 millones de barriles. Estados Unidos tiene un déficit de 240 mil barriles de petróleo diarios. Eso lo puede cubrir bien Canadá. Que cubre el 51% de la producción de petróleo de Estados Unidos. De los 25 millones de barriles que se consumen al día, casi 12 millones produce Texas. El otro viene del Canadá. Y algunas cuotas que vienen del mundo. Y fueron a hablar con los saudíes y los saudíes le dijeron a Biden que no, ni le cogieron el teléfono. Por el problema de la guerra en Yemen. Que Biden no apoya a los saudíes. Y tú me dices, ay, pero la dictadura de la Habana es macabra. La de China es peor. Y son amigos de China. Y los chinos tienen armas nucleares. Y nadie le pone sanciones a China. Por el grande comercio que hay con China. Y los saudíes son más malos que los castros. Porque los castros nunca han picado a nadie con una sierra de madera vivo. Como hicieron con Hassan Hachoggi. El periodista que cogieron en Turquía. Y lo picó a pedazos. El servicio de seguridad interna de los saudíes. Mandados por el príncipe Ben Salma. ¿Eh? Pero con los castros no. Y sanciones van para Cuba y sanciones vienen. Y al final, con sanciones, sin sanciones. Ya la plata se la están pasando otra vez. Y le pagaron a este personero. Para que dijera un cuento más y la gente se lo cree. Y allá tenemos a Luis Manuel muriéndose en una cárcel que se va a morir el pobre Luis Ma. Y es una pena que un cubano tan valeroso se muera. Y es una pena que los jóvenes del 11 de julio se pasen una larga condena a presos. Luchando a cambio de nada. En medio de este mar de traidores y de oportunistas. En esa mafia de aquí y de allá de Estados Unidos. Son una mano de delincuente y una mano de descarado. Entonces hace falta que alguien que tenga vergüenza y poder comience a negociar la libertad de los presos políticos en Cuba en su totalidad. Desde Ferrer hasta todo. Para cambiarlo por las sanciones. Porque al final de la jornada se van a morir la gente presa. Y las sanciones se las van a quitar como quiera. Como mismo se las están quitando a Venezuela. Y como mismo quieren negociar hoy con Irán para echarse a Putin al pico. Son unos sinvergüenza y unos descarados. Los opositores, los exiliados, el gobierno americano, Maduro, Díaz-Canel, Raúl Castro y toda esta mano de delincuente. Y Liborio pagando las consecuencias. Liborio engañado como siempre. Y la viejita pasando hambre. Porque al menos un poquito de leche en polvo aparecía por ahí por dieta. De los millones y millones que llegaban a Cuba. Y le tiraban alguna migajita al pueblo. Hoy no llega nada y el comunismo sigue ahí. Y el día que no llega nada a Cuba. Con sanciones o sin sanciones. Si tienen que vender un hotel para seguir manteniendo el comunismo. Lo van a vender pero para comprar patrulla y para comprar combustible para la patrulla. Para el pueblo nunca habrá nada. Así que déjense de tantas sanciones y de tantos embargos que todo es un descaro y un cuento. Hace falta negociar al fin de toda esa basura. Que al final de la jornada quien está pagando las consecuencias es un pueblo que se está muriendo en la miseria total. Y los Castro no pasan hambre ni de Ascanel tampoco. Porque te das cuenta que ya Maduro los 15 millones que daban por su cabeza ya no valen. Ya Maduro es menos malo. Ahora es un poquito más bueno. Y ya Diosdado Cabello no lidera el cartel de los soles. Y ya Guaidó no cuenta como presidente interino. Y si los 6 ejecutivos de SICO que estaban presos que ya llegaron a Estados Unidos valen. Entonces por qué no valen los miles de presos políticos que tenemos nuestros muchachos valerosos Perreres y todos los políticos de Lumpaco y de todas las organizaciones. Que se están muriendo allí creyendo que hay un exilio comprometido y que hay un gobierno americano comprometido y una unión europea y todo es cuento y mentira. Así que negocien las sanciones por la libertad de los presos políticos. Porque al final aquí todo es un cuento y una mentira. Gracias por ver el video.